Muy buenos días, Has. Ya iniciando un nuevo mes, ya casi, por concluir el 2024. Y con esto también cambios en cuanto al pronóstico del tiempo. Sí, yo ya lo decía el día de ayer, yo ya estaba un poquito más contenta, más relajada por las mañanitas frías que nos estaban tocando. Iniciamos el mes de octubre con temperaturas calientitas, porque está haciendo calor. Sí, de hecho, para el día de hoy, sobre todo en el estado de Sonora, el termómetro se iba a superar los 45 grados. Y Baja California también. Bastante calorcito, ¿cuál otoño? ¿Cuál otoño? Nos quedamos con el verano. Adelante, Marisol, con la información. Muchas gracias, Has. Iniciemos con todos los detalles. Lo más actualizado que desde muy temprano, ya lo saben, nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Pues bien, platicar de estas zonas de baja presión que tienen un alto porcentaje de desarrollo ciclónico en los próximos días que se ubican frente a las costas del Pacífico Sur. Esto va a dar pie a precipitaciones, lluvias torrenciales para el día de hoy, principalmente en Veracruz y Oaxaca. Por otra parte, estas altas temperaturas para el día de hoy en nuestro país siguen superando hasta los 45 grados centígrados. Si nos concentramos en el noroeste de nuestra nación, para el estado de Sonora el día de hoy, sí tendremos estas altas temperaturas. Es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por nuestra nación. Al momento, Tijuana, el termómetro nos arroja los 17 grados, cielos completamente despejados esta mañana. Y de hecho, esta condición de cielo completamente despejada nos registra Chihuahua, La Paz, Durango, Monterrey, nubosidad para Guadalajara con 15 grados centígrados. Y cielos completamente cerrados en el sur de la República. Acapulco con 26, 18 grados para Oaxaca. Y Mérida y Yucatán despierta con 27. Nos concentramos en parte del estado de Sinaloa, en parte del estado de Sonora, el puerto de Mazatlán. Amanece con 27 grados, una condición de cielo completamente despejada. La humedad al 91%. Tenemos una temperatura máxima de 32 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 38. Un porcentaje del 3% solamente de presencia de lluvia. No aparecen precipitaciones el día de hoy para la Perla del Pacífico. Y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar los 29. Nuestro viaje también por la capital sinaluense, 26 grados esta mañana. Una condición de cielo completamente despejada. Y esta condición de cielo también se mantiene el resto del día. Temperatura máxima 38 grados centígrados, con una sensación térmica que supera los 40 grados centígrados. No tenemos presencia de lluvia en Culiacán el día de hoy. Y ya por la noche la temperatura de 38 desciende hasta arrojar los 29. Nuestro viaje también por Guamuchil, 26 grados esta mañana, cielos completamente despejados. Y esta condición de cielo también se mantiene el resto del día. Tenemos la humedad que nos arroja el 90%. Temperatura máxima 37 grados centígrados, con una sensación térmica de 42. No hay presencia de lluvia. Y por la noche el termómetro a los 28. Nuestro viaje también por Guasave. Amanecemos con 25 grados, cielos completamente despejados. Y esta condición de cielo también se mantiene el resto de esta jornada. Aquí tenemos una temperatura máxima de 37 grados centígrados, con una sensación térmica que nos marca hasta los 42. No hay pronóstico de lluvia. Y por la noche la temperatura a los 28. Nuestro viaje por el norte del estado de Sinaloa por los Mochis. Despertamos con 23 grados, cielos completamente despejados esta mañana. La humedad al 100%. Temperatura máxima 36 grados centígrados, sin presencia de lluvia. Una sensación térmica que nos arroja hasta los 40 grados centígrados. Y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar los 27. En parte del estado de Sonora hemos platicado de estas altas temperaturas. Que por el día de hoy el pronóstico es que superen hasta los 45 grados centígrados. Vamos checando el termómetro en los diferentes puntos. En Abujo amanecemos con 27 grados, cielos completamente despejados esta mañana. La humedad al 80%. Aquí tenemos una temperatura máxima de 39 grados centígrados, con una sensación térmica que nos marca los 42. No aparecen precipitaciones. Y por la noche la temperatura, 29 grados centígrados. En Ciudad Obregón nuestro viaje 27 grados. Una condición de cielo despejada esta mañana. Como se lo platicaba, el termómetro en punto de mediodía nos marca 40 grados. Por la tarde una condición de cielo despejada, mayormente soleada. Se espera únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Y ya por la noche la temperatura a los 30. Nuestra actualización también por Guaymas, 29 grados al momento, cielos completamente despejados. Aquí la humedad al 79%, temperatura máxima 35 grados centígrados. Con una sensación térmica que nos reporta a los 40. No hay pronóstico de lluvia en este punto del estado de Sonora. Y ya por la noche la temperatura sigue superando los 30 grados centígrados. Nuestro viaje por la capital, por Hermosillo. Amanecemos con 29 grados y los completamente despejados esta mañana. La humedad al 63%. Temperatura máxima 42 grados centígrados. Pero con una sensación térmica que podría alcanzar hasta los 45. No hay presencia de lluvia. Por el contrario, una condición de cielo despejada por la tarde. Y por la noche la temperatura también supera los 30 grados centígrados. 34 nos marca el termómetro. Y continuamos con nuestra dinámica, la dinámica turística. La dinámica del pronóstico del tiempo. Vamos a ver si las personas el día de hoy, Jazmín, amigos de las noticias, nos mandan la fotografía de este punto muy bonito y característico del noroeste de nuestro país. No estamos hablando ni del estado de Sinaloa ni del estado de Sonora, pero está muy cerca. Los invitamos aquí pegadito. Aquí pegadito. Los invitamos a que participen con nosotros. 6674-199948. Queremos conocer lo hermoso que es nuestro México. Y que cada una de las personas también nos puedan compartir sus fotografías, sus videos. Alguna experiencia por aquí. El nombre de este lugar también, que nos lo hagan llegar. Y pues queremos que usted también interactúe con nosotros a través de nuestras plataformas y redes sociales. Es por eso que día a día lo invitamos a participar en la dinámica turística. Un poquito más adelante en la dinámica deportiva. Y dar a conocer el nombre de las personas que están participando con nosotros. Yo más adelante, Jaz, voy a dar a conocer el nombre de las personas. Y también el pronóstico extendido. ¿Cómo se va a estar comportando? Sobre todo el termómetro. Sí, muchísimas gracias, Marisol. Te esperamos un poquito más adelante.